Voy a sacar mi guitarra Amigo, estado de Guanajuato, por la banda protegido Pueblito a paseo del alto, un lugar bien conocido Bajada, un ángel 40 y un M15 colgado Con solo 22 años, en una escala y montado Serenito y muy tranquilo, por la clica respetado Le apodaban el veneno, porque era callo jugado Su abuelito le enseñó, y de negocio aprendió La limpia en los apaseos, el fe quien se la aventó Pero una bala un domingo, la vida le arrebato Que tristeza siente el viejo, verlo a este mundo me gine Y ese niño me indiquete, ver en sus brazos partir Y hasta el cielo con Ángel Rodríguez Le invitaron, extendieron la emboscada Pero sus armas frenaron Cuando se vino el calor, en el limón se acobingaron Y el patrón con sus hazañas, la confianza le brindaron Joditita su familia, lo llevan a despedir Con Diosito allá en su gloria, allá lo va a recibir Fuiste hijo, fuiste hermano, hombre de un porvenir En su equipo ni una vaca, lograrán sobresalir Los gallos y las carreras, como hombre su pasión Las muchachas de su gusto, derrobaban el corazón Nunca ofendió a la gente, humildera el chavalón Gran respeto hacia su madre, y a la orden del patrón Ya me voy, ya me despido, me despido con mi canto No no veré sos de un amigo, de todos muy respetado Quiero que a mí me recuerden, siempre como anda tocando Mi nombre es Ángel Rodríguez, no fui malo ni fui santo Me despido en el veneno, pueblo a paseo del alto